¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la nueva casa mía Como no tengo nada La luz del sol entra directamente Desde la ventana Y hace que se vea de esta forma Pero ya luego lo cambiaremos A ver ¿Cómo? ¿What? ¿What the fuck? ¿Y eso qué? ¿Es como una cucaracha gigante? Pero era un juguete A ver este Si no, tu mamá se muere XT Eh, nada más se me gustó ¡Echele, vamos con esta señora Que está por acá embarazada! A mí ¿What? Ok, me dio un poquito de risa Mira loco Ya deja de jugarme Yo no he creado ningún perfil falso Para vigilar a esa maje Yo no paso vigilando a esa maje Loco Ya lo olvidé, loco ¿Entendélo? Nadie mencionó un perfil falso ¡Qué culerada, man! En buena onda A repetirte ¡Careperro, basura! Vale, al inicio empezó un poco gracioso ¡Qué bañada, pija! Te está ganando No, 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 a mí no me vas a engañar ¡Mira tu ex, mira! ¿A dónde, a dónde? ¡Este va el viejo culado de la ex! Vale, un poquito sí que me hizo reír Ahora es Geometry Dash Cuando les toca Geometría Vale, estamos empezando mal con los videos Minecraft ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ok Ok, ya me re Y ese vino inesperado Devuelvo Devuelvo Parecía un mágicar a ese tipo Cuando me enseñan a conducir Eh, mira la señal ¿Qué, qué, qué, qué señal? ¡La señal! ¡La señal! ¡Pero la señal! ¡Pero que es 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 señal! ¡No! Bueno, bueno, no No tan de lo de real ¡Qué bien baila! Ok ¿Vamos a ver el otro? Videos que tengo en mi galería Si te saco una sonrisa Me sigues Vale ¡Señora, espere! ¡Señora! Armando Armando ¡Se dice que no quiero que te lleves con esa niña! ¿Y tú? Quiero que te lleves con ese sombrero Yo no lo compré para ti Y ahora ya lo llenaste de piojo ¡No! ¿Cómo que lo llenó de piojo? No, esa discriminación ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo reemplazar con Edgar? Voy a dormir temprano porque mañana voy al colegio Mis vecinos Eso me pasaba cuando vivía con mis padres O sea, mis padres no eran los festeros, sino los vecinos ¿Qué prefieres? ¿Zofilia o necrofilia? ¿Podría elegir la zofilia? Pero la necrofilia también es buena ¿Pero para qué elegir? ¡Si puedo violar a un perro que esté muerto! Este es tu ídolo Este es tu héroe de la infancia Y quedo con el ma Los mayas después de quemar a un niño para que llueva Esto he visto que le envanan a muchos youtubers para que se rían No sé por qué me acaba de dar risa En primer lugar, yo no ataco a todos los seres humanos Es más, yo amo a los hombres Estuvo más o menos Vamos a ver ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡No! Si yo sigo comiendo como estoy comiendo Posiblemente me pase lo mismo Mujeres en directo Mujeres en directo Los panas en directo A ver Mujeres en directo diciendo Hugo Los panas en directo Vale, eso es cierto Hijo ¿Y qué le hiciste a la rata? Hijo ¿Y qué le hiciste a la rata? ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito Si de tu amor ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? ¡Tú qué haces! ¡Mana, están malardos estos memes! ¡Ya manden algo bueno! Y así no tengo contenido Después no hay gameplay Yo vine a tu texto mientras hago la tarea ¿Listo? Sí Qué lindo, ¿cómo la hicieron? Oye, trucazo, ¿no? Pablo bugueado Vale Es cierto, se bugueó ¿Qué le pasó a Pablo? A ver este Bájame ya, por favor ¿Qué le pasa a Mariana? Está chistoso Este TikTok está bueno Dato curioso, el Mariana Se parece demasiado Es idéntico a mi profesor de antenas De la universidad Un men dice que me va a pegar en la salida Yo saliendo por la entrada Eso está bueno Yo saliendo por la entrada Trucazo, no lo había pensado No lo había pensado Vale, hasta ahora que más me estoy haciendo reír Es Tamalito Tamalito Vi la oportunidad Y lo usé Vale Estaba más o menos A ver este Le veo potencial Que random A ver este de aquí La abuela Y esto es Dulcecitos Challenge Mira los subtítulos Se le mete un tipo Sonido satánico Se le mete un tipo Ese está bueno Se engañaron Chile no existe No Chile no existe Ese está bueno Ese video estaba bueno ¿Cómo estornudan las mujeres Versus los hombres en TikTok? ¿Cómo estornudan las pibas? Las pibas Pácalas ¿Cómo estornudan los pibas? ¿Ya? ¿En serio alguien estornuda así? Chiquiú Chiquiú ¿Qué? Me conches Sumare de Pedro A ver Peppa y sus amigos Van a la cuesta de la colina Le voy a la oportunidad a este ¿Listos? ¿Listos? Pueden comenzar Cuando toque la corneta Así ¿Pero yo también hubiera salido? Yo también hubiera salido ¿Tiene sentido? Yo dije Está bien ¿Cuál es lo chistoso? La carrera no ha comenzado aún Lo siento señor cerdito Qué huevo nao el Pedro Solo les estaba mostrando Cómo Suena la corneta Ese está bueno Lo siento Pedro Esta vez fue mi culpa La siguiente vez que toque la corneta Te podrás ir ¿Qué dijo ir? Sí Eso creo No Vamos Peppa Pero papi No ha tocado No has tocado la corneta Acabo de escupir sobre la pantalla No has tocado la corneta Y le toco la corneta Vale Ok Hasta que al fin encontré un video que me hizo reír la gente ¿Sabes qué? Ya le voy a... Voy a darle ganador de esto Poder de hilos Él es el ganador de este si te ríes pierdes Bueno anda Vamos a atacar si te ríes pierdes Al inicio estuvieron malardos los videos Pero luego ya encontramos videos buenardos Ya me hizo reír este de poder de hilos Y él será el ganador de los mil pagos de este video Ya sabes que si quieres una siguiente parte Tienes que llegar a 10 mil likes Y a mil nuevos suscriptores Así que dale like y suscríbete ahora mismo Yo soy Versaxion15 Nos vemos en un próximo video Ya hablar dos Un saludo a todos Y adiós